Titulares, nuestros principales titulares de línea informativa, el sábado 3 de septiembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Teatón resultó herido tras ser embestido por motociclista en Tarapoto. Aparecen más clientes que denuncian su cuesta estafa a entidad financiera. Rondas de Morales intervienen a Jovencelo, que robó televisor en viviendas de Morales. Intervienen a estudiantes que sacrificaban perros, para prácticas en la banda de Xilcayo. El cliente exige devolución de su dinero, tras comprar equipo en mal estado. Ley Zanahoria sigue haciendo cumplir en locales nocturnos. Abogado se defiende, para evitar que sea retirado panel publicitario de su cliente. Confirman casos de virus del mono en San Martín. Alcalde Bandino no atiende barrios de su jurisdicción, a pesar que ofreció en campaña. Presentan libros desde adentro, en auditoría de Sara García, en Tarapoto. Esto y más en línea informativa, en nueva televisión y en redes sociales.